Sexta flota acabando, es hora de entrar. Este edificio tiene historia y no de cuento de hadas. Antes era un castillo con un castillo de hadas. Con mazmorras y todo, hecho para resistir asedios. El edificio sobrevivió a duros inviernos, pero los ocupantes no tuvieron tanta suerte. El monasterio no sobrevivió a las purgas. En el último siglo ha albergado a quienes el gobierno quería quitarse de en medio. Esto está lleno de bajas vivientes de la última guerra, que juraría que ganamos. Esto es como apostar. Si vas con el caballo perdedor, acabas aquí. 6-2-7 es la tajada que quiere Makarov, así que vamos a cortársela. 30 segundos. Hornet 2-1, aquí Jester 1-1. Vuelo de 2F-15. 4 Hanma a la espera para eliminar defensas enemigas. Cambio. Entendido, Jester. A por ellos. Objetivo fijado. Fox 3. Fox 3. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Hornet 2-1. Permiso para entrar. Buena suerte. Hornet 2-1 lo recibe. 2-2 lo recibe. 2-3. Arte claro. 2 a muerte. Vale. Fuego, fuego. Fuego, fuego. 2-2, 2-1. Éxito en el objetivo. Francotiradores, aquí McTavish. Esperen para atacar. Estabilizando. Francotiradores, disparen. Derecha. Cambiando. Estabilizando. Listo. Al objetivo. Derecha. Cambiando. ¡Cuatro enemigos en esa torre! ¡Espere! ¡Saber! ¡Que los cazas dejen de disparar ya! ¡Ha faltado poco! Intentaré conseguirle tiempo Un tipo en Gulag no significa mucho para la marina ahora mismo ¡Potos siankis! ¡Yo pensaba que eran los buenos! ¡Basta de cháchara! ¡Tengan cuidado! ¡Va a la segunda tanda! ¡A la espera! ¡Tres metros! ¡Dos uno! ¡Aterrizando en objetivo! ¡Equipo uno desplegado! ¡Estamos a la espera! ¡Cinco tres! ¡Rubo a la posición elevada! ¡Para ver cobertura de francotirador! ¡Cinco tres! ¡Aquí dos uno! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Dos uno! ¡Aquí dos uno! ¡No me voy! ¡Cinco tres! ¡Cinco tres! ¡Cinco tres! ¡Aquí dos uno! ¡No me voy! ¡Ya lo tengo! ¡Dos uno en posición para bombardeo! ¡Recibido! ¡Dos uno! ¡Marcando objetivo en primer piso! ¡Recibido! ¡Tengo a tiro a seis tangos! ¡Vamos allá! ¡Chemes! Enemigo en el tejado del edificio de dos plazas ¡Lo veo! ¡Muéranme! ¡Chemes! ¡Me enfrentaría el movimiento! ¡Blanco cámaro! ¡Extor! ¡Lango cubierto bajo el alambre del espino! ¡Junto al muro bajo! ¡Blanco cámaro! ¡Lango cubierto bajo el alambre del espino! ¡Junto al muro bajo! ¡Estoy seco! ¡Contacto al southwest! ¡Tango abatido! ¡Toma! ¡Tango cubierto bajo el alambre del espino! ¡Junto al muro bajo! ¡Tengo un blanco! ¡RFG! ¡Muéranme! ¡P Mobil! ¡Muéranme! ¡Muéranme desde el piso! ¡Muéranme! ¡Sueven los puertas! ¡Lo veo! ¡Voy a recargar! ¡La entrada está delante! ¡No pare! Actavis, vea un movimiento, vea un blanco Ya, entramos, cogemos al prisionero 627 y nos vamos ¡Ojo a todas partes! Targeted at 12 o'clock La sala de control está ahí, no de usarla para dar con el prisionero ¡Grabá! ¡Ojo! ¡Roach! ¡Cáguéselo! Accederé a su sistema y buscaré al prisionero, me llevará tiempo Entendido, Roach, vamos a las celdas, ¡sígame! ¡Aquí no! Vale, ya estoy dentro, le sigo con las cámaras de seguridad ¿Sabe dónde está el prisionero 627? Negativo, pero hay un poco para localizar enemigos en ese piso, eso debería facilitarlo todo Entendido, atentos, el prisionero podría estar en una de estas celdas Voy, el mecanismo es rudimentario Recibido, esperen ¡Lo tengo! ¡Eso es, vamos! ¡Exoan! ¡Enemigo en la acera a la derecha! ¡Lo veo! ¡Cállala! ¡Cúbranme! ¡Rate! Targeted at 8 o'clock Blanco captado Cuarta celda vacía Aquí nada, vamos Dígame algo, Ghost, ¡esto está desierto! ¡Lo tengo! El prisionero 627 ha sido transferido al ala este ¡Vaña por la armería de centro, eso más rápido! Entendido, pelotón, por la armería de ahí, ¡en marcha! ¡Vete ahí! ¿Ve algo de provecho? Malas noticias, veo a tres, no, a cuatro enemigos yendo hacia su posición ¡Eso oigo! ¡En marcha! ¡Estamos expuestos! Ghost, abra la puerta Joder, sí que han cerrado bien, tendré que hacer una derivación ¡Ya no! ¡Están aquí! ¡No! 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 Atentos, vamos, tangos para allá ¡Más cobertura! ¡Un escudo antidisturbios! Roach, pille uno de esos escudos ¡Toma con un escudo! ¡Abre la puerta! ¡Ya casi! ¡Explora el circuito auxiliar! ¡Ya casi! ¡Explora el circuito auxiliar! ¡Vamos! 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 ¡Yo neutralizo los disparos y usted se los carga! ¡Vamos! 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 ¡Aquí Ghost! Le recomiendo acceder a los pisos inferiores con una cuerda por la ventana ¡Bien! ¡Pronto! ¡Sí! Misión nocturna. Contasto a la luna. Blanco neutralizado. Mactavis, enemigo a la vista. Romero. Mactavis. Blanco captado. Esta está vacía. Esta también. Listo. 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 ¿Qué coño ha sido eso? ¡Que la Marina deje de disparar! La Marina no está para hablar ahora. Espere. Bravo 6. Se han acordado dejar de disparar por ahora. Continúe, lo tendré informado. Corto. Tango detrás de las tuberías. Tango detrás de las tuberías. Tango detrás de las tuberías. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Las antiguas duchas están a unos nueve metros a su izquierda. Tendrán que cargarse el muro para entrar. Vamos, ponga la carga explosiva en el muro. Sí. Tengo un pecho. ¿Vamos a buscar el muro para entrar? ¿Vamos a buscar el muro para entrar? No nos vamos. Puedo daré el muro para entrar. Vamos, lo tenemos. Los enemigos en el primer piso. ¡A por ellos! ¡Romber! ¡Branco a las dos! ¡Branco captado! ¡Un enemigo! ¡Móvenme! ¡Rosso! ¡Branco a las tres! ¡Mío! ¡Rosso! ¡Un movimiento! ¡No lo veo batido! ¡Está fuera de mi línea de misión! ¡Hombre herido! ¡Belgut! ¡Contacto de estrellas izquierda! ¡Rosso! ¡Tropas de asalto pesadas más adelante! ¡No ataquen las estrellas rápidas y ataquen desde el flanco! ¡Granadas! ¡Miren granadas para detonarlas tras ellos! ¡Gracias! ¡Northwest! ¡Móvenme! ¡Movimiento! ¡Argo batido! ¡Móvenme! ¡Rosso! ¡Target a 3 o'clock! ¡Sóbranse con las taquillas! ¡¿Qué haces?! ¡No pueden disparar! ¡Astabi! ¡Target 8 o'clock! ¡Ya lo tengo! ¡Móvenme! ¡Móvenme! ¡Móven heridos! CO2 ¡Veo movimiento! ¡Blanco avistado! ¡Trasca! Yo voy al agujero del otro lado de las duchas! ¡Síguenme! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Añade algún sistema! ¡Novie! ¡Enemigo entre las dos filas de duchas! ¡Blanco captado! ¡Ghost! ¡Estamos en los antiguos túneles rumbo sur-sudoeste! Bien, sigamos el túnel. ¡Hábleme, Ghost! ¡No quiero estar aquí cuando esos navíos disparen! ¡Prosigan! ¡Ya casi están! Detecto dos marcas térmicas. Una de ellas será el prisionero 627. ¿Soap? ¡Suéltela! ¿Pryce? Esto es suyo, señor. ¿Quién es Soap? ¡Venga, hay que salir de aquí! ¡En marcha! ¡Bravo 6! ¡Se han comenzado el bombardeo antes de tiempo! ¡Hay que salir cargando leches! ¡El helicóptero! ¡Prepárense para saltar! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Busquemos otra salida! ¡Por aquí, por aquí! ¡No hay salida! ¡Seis 4! ¿Dónde coño están? ¡Bravo 6! ¡Hay mucho humo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Rouch es muerto! ¡Rouch! ¡Lo que vaya a hacer son págalos rápido! ¡Bravo 6! ¡Veo la vengala! ¡Patrulla de extracción bajando! ¡Bravo 6! ¡Vamos! ¡Enganchense! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.